En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que detesta toda hipocresía esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús habló diciendo, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quisieran. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para conseguir un prosélito, y cuando lo han conseguido, lo hacen dos veces más digno del infierno que ustedes. Hay de ustedes, ya ciegos, que dicen, si se jura por el santuario el juramento no vale, pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí vale. Insensatos y ciegos, ¿quién más importante, el oro o el santuario que hace sagrado al oro? Ustedes dicen también, si se jura por el altar el juramento no vale, pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Duras expresiones. Recoge este evangelio respecto de la hipocresía de los fariseos y escribas. Resaltemos sobre todo lo que estaba encabezado de esta página del evangelio de Mateo hoy. Los fariseos muchas veces, la actitud farisaica, que también puede ser nuestra, me temo, hace que cerremos el acceso a las personas al reino de los cielos. Cuando nos ponemos, decimos en buen chileno, más papistas que el papas, no entramos nosotros y en ningún caso facilitamos el acceso de muchas otras personas que quisieran estar más cerca de Dios. Barreras burocráticas, barreras de argumentos doctrinales, a veces un poco caducos, barreras de comportamiento eclesial diverso, hace que nosotros a veces optaculicemos ese acceso a Dios. acentuando lo legalista, acentuando lo externo, como nos dice hoy día este evangelio, no entramos nosotros y tampoco ayudamos a que otros puedan entrar a ese reino de Dios que es la iglesia, que es la vida en comunidad, que son muchas expresiones hoy día que nos rodean. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que en esta última semana de agosto, mes de la solidaridad, le siga bendiciendo, Dios Todopoderoso, por la intercesión de San Alberto Hurtado, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.